La tarde de este martes, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron 16 de las 230 cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando y Comunicación. Los daños, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es de 3.5 millones de pesos. De igual manera, irrumpieron la estación de bomberos en donde agredieron a dos bomberas, además de que robaron una camioneta, escaleras y extintores, los cuales fueron entregados al caer la noche. Cabe destacar que el fin de semana, los integrantes de Valles Centrales realizaron diversas acciones emanadas de su asamblea, en donde acordaron liberar la caseta de Huitzo, tomar el aeropuerto, así como gasolineras en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Estas acciones son para exigir el pago de la segunda parte de su aguinaldo para los 81.134 integrantes de la sección. Ante esto, MVM Televisión salió a las calles de la ciudad para preguntarle a la ciudadanía su opinión acerca de estas acciones. Esto fue lo que contestaron. Creo que eso está mal, porque ellos hacen sus acciones y no piensan en los que los perjudican y el gobierno debería hacer algo. Por ejemplo, el zócalo, o sea, ni al caso con todo lo que está por quedar bien, yo creo que nada más en diciembre lo limpiaron y de ahí en fuera pues sigue igual. La sección 22 se supone que está para nosotros, fue creada para los alumnos más que nada porque son la base de la educación, son nuestros maestros y se me hace una falta de moralidad y una falta de respeto hacia las leyes que hagan esos actos de vandalismo, porque ya ni siquiera son protestas, eso ya es catalogado como vandalismo. ¿Qué clase de educación tienen para Oaxaca, para el país? Si no piensan por ellos mismos, porque en los actos que ellos realizan se muestra claramente que no tienen ni educación ni un poquito de respeto hacia su estado, porque es de nosotros y es de ellos. Si se supone que son maestros y que tienen que dar educación a los jóvenes, lo que están haciendo es totalmente contradictorio a lo que hacen, porque al quemar gasolineras, al hacer actos de vandalismo, pues no dan una moral ni le enseñan nada a los alumnos más que hacer vandalismo. Pues yo opino que es una falta de respeto, ya que son maestros, se supone que los maestros están diseñados para enseñar la educación, no para hacer más conflictos en los que hay en Oaxaca, y además es como incitar a los jóvenes a que roben, a que hagan cosas que no se deben de hacer. Todo respeto, pues las acciones que actualmente están haciendo la sección 22, pues pienso que algunas están bien y algunas están mal, porque pues perjudican también al trabajador que va al día, pero bueno, digo, cada quien es libre de expresar sus opiniones como deben de ser, pero digo todo dentro del margen de la ley, pero ¿qué te puedo decir? Pues ahorita el magisterio está pasando por un momento un poco crítico por las reformas educativas y lo demás, y pues ¿qué te puedo decir? Pues que le echen ganas y ojalá y se les dé lo que ellos piden para que todo marcha en paz aquí en Oaxaca. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.